¡Suscríbete al canal! Con Mostaza Merlo, Carlos Sischia en los bancos, en 1 y 57 la cancha reventó y Mariano Varela nos cuenta qué sucedió. Fue impresionante la salida de la gente de Estudiantes, llenando todos los rincones de 1 y 57. Menos papelitos, pero mucho público también para alentar al Lobo de la Plata. Le voy a mostrar lo que va a ver en todos lados, la imagen de Mostaza recibiendo los caramelitos. Lo que también le voy a mostrar es algo que no va a ver en ningún lado, Saulo con nosotros. Mostaza, le dan papelito y lapicera y mete autógrafo. La primera del partido es este taquito de Carrusca y la segunda del partido va a ser también este taquito de Carrusca que va a levantar esta sonrisa del volante de Estudiantes. Nos vamos con frutos. En esta marcado por Ortiz le gana y de media vuelta el remate se va desviado por el defensor al córner. De ese córner va a venir este mal rechazo de Cáceres. La pelota le queda a Scotti y es gol. No, sale cerca del primer palo. Se mordía la camiseta a Scotti y ¿por qué se lo había perdido? Claro, era la cábala de Mostaza. Cuernitos a full y el volante que la tiraba afuera. Gimnasia era más en los primeros minutos. Acá el que entraba nuevamente es Scotti. La pelota se la abre para Romero. Este mete el centro como viene. El que aparece solo es Turienzo. Y cabecea desviado. Mostaza no lo podía creer. Quería levantar al equipo. Y frutos que volvió a ganar el que la baja es Lobos. Que la pisa, la engancha y la pica por arriba de Herrera. Se va cerca del travesaño y la gente que va a cantar. El pincha tiene miedo del canto de la gente. En esta jugada se va a lesionar Ortiz que ya había entrado lesionado. El que ingresó fue Coloto. Mostaza que se prepara. ¿Por qué? Porque va a meter el centro acá. Acá va a cabecear y por último la va a querer tocar. Pero se lo va a perder Estudiantes. Todo esto va a salir de esta jugada. Fíjense, Carrusca va a meter el centro. El que la va a peinar es Pavone. Y el que se lo va a comer es Cáceres en el segundo palo. Apretá, apretá, decía Carlitos Isquia. Quería que Gimnasia juegue bien arriba, cerca del área de estudiantes. Fíjense dónde era la presión del Lobo. Ahí el que recupera es Escobar. El que va a salir jugando desde ahí atrás del borde del área es Carrusca. Pero el que va a llegar hasta tres cuartos para recuperar es Gaux. Que como si fuera poco, se anima al remate de larga distancia. Que se va por arriba del travesaño. El Lobo lo tenía arrinconado al pincha. En este cabezazo de frutos se volvía a salvar el equipo de Estudiantes. Mostaza no lo podía creer, pero nos vamos a quedar con su compañero. El de adentro del túnel. Fíjense, guarda maestro, te vas a lastivar el cerebro. Saca la pelotita, amasa un poquitito. La va a mirar y la va a dejar un costadito. Para el segundo tiempo, la cosa no va a cambiar. El que va a seguir apretando es el Lobo. Acá le llegó otra vez a frutos por arriba. Pero la pelota va a quedar en mano de Herrera. La gente se va a impacientar. La verdad, más clarito imposible. Igual la cosa no cambiaba. Gimnasia seguía apretando. Acá casi se lo hacen contra Cáceres. Mostaza no podía con su genio. Seguía con los cuernitos. Se va a llevar por delante el micrófono. Pero nada le va a importar. El partido se convirtió en esto con el correr del segundo tiempo. Fíjense, ni la cámara podía agarrar la pelota. Bumba para un lado. Patada para el otro. Y regalito para otro lado. Estudiantes lo va a tener en esta con Pabone. Que le va a meter de derecha cruzado. En la mejor del pinche en todo el segundo tiempo. Y el Lobo lo podría haber ganado cuando faltaban cinco minutos. Después de este centro, este cabezazo de frutos. Que se va cerca del segundo palo. Para el final no va a quedar Mostaza. Tres, tres decía. Un minuto después. Vení, vení. Que faltan dos. Faltan dos. Quédate ahí. No subas que faltan dos. Y después le va a decir al polaco. Eh, pero qué querés. Un punto es un punto. No está mal. Se va a acercar y va a decir dos, 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 dos. No se olvide que faltan dos. Y por último lo va a llamar a Silvani que había entrado. Y le va a decir anda, anda. La tenés que sacar de cabeza. Va a ser pitó el final. Cero a cero en La Plata. Y Mostaza. ¿Qué va a ser? Ah, no. No festejó. Debería haber alguna que otra.